Si si yo, solo en un sueño, él es un paero, un poeta, un pedido En la eternidad los dos, con sus almas para dar la vida A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor En la eternidad los dos, con sus almas para dar la vida A esa triste canción de amor 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 A esa triste canción de amor